muy buenas noches vamos a comenzar el rezo del santo rosario hoy martes 10 de enero por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza ven o dios en mi ayuda apresúrate señor a socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy vamos a ofrecer este santo rosario por el eterno descanso de ofelia portillo de yolanda hernández y de susana rendón voy a dejar un momento de silencio para que cada uno de ustedes pida por sus intenciones los misterios que vamos a rezar hoy son los misterios dolorosos primer misterio la oración en el huerto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea segundo misterio doloroso la flagelación del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea tercer misterio doloroso la coronación de espinas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea cuarto misterio doloroso jesús con la cruz acuestas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de jesús también vamos a ofrecer este santo rosario por las benditas ánimas del purgatorio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte empranos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale señor el eterno descanso y luzca para ella la luz perpetua que descansen en paz así sea o soberano santuario sagrario del verbo eterno vibra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por ella santa madre de dios para que sean dignas de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén de rodillas señor ten piedad de ellas cristo ten piedad de ellas señor ten piedad de ellas cristo óyelas cristo escúchalas padre celestial que eres dios ten piedad de ellas hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de ellas espíritu santo que eres dios ten piedad de ellas santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de ellas santa maría ruega por ellas santa madre de dios ruega por ellas santa virgen de las vírgenes ruega por ellas madre de jesucristo ruega por ellas madre de la iglesia ruega por ellas madre de la divina gracia ruega por ellas madre purísima ruega por ellas madre castísima ruega por ellas madre virgen ruega por ellas madre sin mancha ruega por ellas madre inmaculada ruega por ellas madre amable ruega por ellas madre admirable ruega por ellas madre del buen consejo ruega por ellas madre del creador ruega por ellas madre del salvador ruega por ellas Virgen Prudentísima, ruega por ellas. Virgen Digna de Veneración, ruega por ellas. Virgen Digna de Alabanza, ruega por ellas. Virgen Poderosa, ruega por ellas. Virgen Clemente, ruega por ellas. Virgen Fiel, ruega por ellas. Espejo de Justicia, ruega por ellas. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por ellas. Causa de Nuestra Alegría, ruega por ellas. Vaso Espiritual de Elección, ruega por ellas. Vaso Precioso de la Gracia, ruega por ellas. Vaso de Verdadera Devoción, ruega por ellas. Rosa Mística, ruega por ellas. Torre de David, ruega por ellas. Torre de Marfil, ruega por ellas. Casa de Oro, ruega por ellas. Arca de la Alianza, ruega por ellas. Puerta del Cielo, ruega por ellas. Estrella de la Mañana, ruega por ellas. Salud de los enfermos, ruega por ellas. Refugio de los pecadores, ruega por ellas. Consoladora de los afligidos, ruega por ellas. Auxilio de los cristianos, ruega por ellas. Reina de los ángeles, ruega por ellas. Reina de los patriarcas, ruega por ellas. Reina de los profetas, ruega por ellas. Reina de los apóstoles, ruega por ellas. Reina de los mártires, ruega por ellas. Reina de los confesores, ruega por ellas. Reina de las vírgenes, ruega por ellas. Reina de todos los santos, ruega por ellas. Reina concebida sin pecado original, ruega por ellas. Reina llevada al cielo, ruega por ellas. Reina del santísimo rosario, ruega por ellas. Reina de las familias, ruega por ellas. Reina de la paz, ruega por ellas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónala, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyela, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de su alma. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por ellas, Santa Madre de Dios, para que sean dignas de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna, por medio de su vida, muerte y resurrección. Concedernos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las benditas ánimas del Purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Por estos misterios santos de que el alma recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa al aumento, la exaltación de la Iglesia del Papa al mejor acierto, de la nación mexicana a la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus cherros. Que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio. Goce puerto en la vegante y de salud del enfermo. Que en el Purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el que amas está enfermo, ven y cúralo. Gracias, Señor, por los beneficios recibidos y no conocidos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, permanece siempre en mí y es que yo permanezca en ti. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístenme en mi última agonía. Jesús, José y María, expiren paz con ustedes el alma mía. San José, esposo de María, danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a San José por todos nuestros enfermitos. Misericordioso San José, eres la esperanza de los enfermos y todo el poder de Jesús está en tus manos. Entonces, para ti no hay nada imposible. Escucha atentamente a los que te invocan en este día a causa del sufrimiento. Te los suplicamos. Calma los dolores de aquel a quien te recomendamos especialmente. Mencionen a sus enfermitos. Dales la gracia de la sumisión total a la divina voluntad, pero también muéstrales tu bondad, dándoles paciencia y devolviéndoles su salud, junto con la gracia de llevar una vida santa y completamente agradable a Dios. Buen San José, no nos haga rezar en vano. Dígnate con este nuevo favor, aumentar nuestra confianza y nuestro agradecimiento hacia ti y hacia la bondad divina. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga. Amén.